Estamos con el profesor Martín Aranda, un gran amigo y aparte excelente monitor de pádel. Martín, contanos un poquito qué es lo que los alumnos te preguntan siempre y quieren saber con respecto a los golpes. Bueno, básicamente lo que vamos a ver hoy es un poquito el golpe de derecha. Ellos preguntan en cuanto a la técnica, los armados de los golpes, los desplazamientos. Y más que nada la inquietud de ellos es ver de qué manera realiza el golpe un jugador profesional. Vamos a comenzar con la derecha, vamos a darle todos los detalles con respecto a desplazamientos, la técnica y ejercicios para mejorar su juego. Vamos a ver en la práctica cómo se realiza este golpe. Este ejercicio se utiliza tanto en jugadores avanzados como en aficionados. Es una buena práctica de entrada en calor como para empezar a sentir los movimientos. Observen cuando el jugador se empieza a acercar a la bola, ya está llevando la pala atrás, la preparación no es muy grande, mantiene el codo ligeramente cerca del cuerpo y el objetivo es impactar a la bola delante del cuerpo. Con respecto a la terminación, el jugador impacta la bola y termina el golpe siguiendo la trayectoria de la bola para mantener el objetivo previsto. Recuerden que la forma de coger la pala es la empuñadura continental, es como si le dicen la mano a la raqueta. Lo más importante es la ayuda de la mano izquierda para sostener la raqueta y eso le va a ayudar a si necesitan hacer algún pequeño cambio de empuñaduras. A medida que el jugador se va aproximando a la bola, ya comienza la preparación del golpe. Para intentar impactar a la bola delante del cuerpo, golpear a la bola y seguir con la terminación la línea del golpe. Para los jugadores avanzados, pueden abrir un poco la cara de la raqueta para imprimirle el efecto cortado. Y recuerden que el efecto cortado es mucho más plano de lo que ustedes piensan, ya que la cara de la raqueta tiene una superficie muy lisa y si uno abre mucho la cara de la raqueta, los agujeros no le pueden imprimir el efecto a la bola. En este primer desplazamiento, el que llamamos desplazamiento lateral, es cuando el jugador va en busca de la bola y la bola le llega profunda, sobre la línea. Observen cómo se utilizan los pasos laterales, que los llamamos pasos de ajuste, para que el jugador llegue a la distancia correcta para poder pasarle el peso del cuerpo sobre la bola. Fíjense cómo el jugador se desplaza en puntas de pie, lo que hace es no cruzar los pies, sino llegar a una distancia en la cual le quede sitio como para colocar el pie izquierdo y poder transferir el peso de un pie hacia el otro. Ahora estamos viendo otro desplazamiento, cómo el jugador se desplaza hacia la bola cuando la bola le queda corta. Fíjense cómo se desplaza con pasos laterales, intentando dejar a la bola a la derecha del cuerpo y en el punto más alto intentar cogerla, como para que si la bola le queda arriba, hacer un golpe cortado o más agresivo. Si la bola le queda baja, hacer un golpe más defensivo. Lo importante acá es no llegar con tanta velocidad a la bola, mantenerse de lado y empujar a la bola hacia el sitio donde se la quiere orientar. Para este golpe les recomendamos observar la lectura del golpe del rival, para ver dónde dirige el envío, salir rápido de la bola, enseguida crear el espacio e intentar golpear pasando el peso del cuerpo hacia el pie de apoyo. Lo más importante, obviamente, en una situación de juego, después de este golpe, volver a ocupar el sitio justo en la posición de defensa, o sea, sobre la base.